Hay personas que tienen intolerancia a la Navidad, que la detestan, la maldicen. Personas que perdieron la ilusión, no porque nunca la tuvieran, sino porque creyeron que ya no merecía la pena conservarla. Aquellos que perdieron a un ser querido que ya no pueden ver, sentado a su lado, en la misma mesa de cada año. Los que tomaron la decisión incorrecta en fechas señaladas, y ahora odian esa época porque les recuerda su oscuro pasado. Los que no creen en la magia, y se autoconvencen de que todo es un truco maligno de la más remota casualidad. Los que hace años que dejaron de recibir regalos, o los que ya no tienen fuerzas para hacerlos. Están los que no tienen con quién pasarla, y los que rodeados de gente, esos días se sienten más solos que nunca. Están los que fingen una sonrisa y aparentan normalidad. Los que arrepentidos aprovechan el brindis para pedir perdón. Están los que pretenden ser felices y también los que nunca lo fueron. Pero también estoy yo, pequeña, pequeñita, observando las luces, cantando canciones por dentro, soñando con la mirada hacia afuera. También estoy yo, crédula y sensible. Será porque en mi mesa solo quedan los de verdad, o porque siempre supe que más no significa mejor. Será porque a pesar de que ya no soy esa niña que abría los regalos en milésimas de segundo, aún siento un pequeño cosquilleo en la noche de reyes. Será porque siempre me gustó el frío, que fuese mi santo en Navidad o cantar villancicos. Será porque yo no perdí la ilusión, porque es lo único que me quedó cuando todos se fueron. O será, tal vez, porque me parece el momento perfecto para parar unos segundos y proponerme qué es lo que quiero cambiar el año que viene. Será porque sigo siendo esa pequeña renacuaja que dormía con los ojos abiertos y soñaba con la mirada perdida. Será porque en Navidad todo parece diferente y más cercano, y ya he pasado demasiado frío como para odiar la Navidad.